Gracias 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 Mientras camina al cielo, donde yo viviré Ya no más te lo podré olvidar Cuando dije que sí, cuando yo recibí Tú eres para mí Acostándote un día, ahora no puedo olvidar Para que Dios me guarde Mientras camina al cielo, donde yo viviré ¿Cómo voy a olvidar este día? Que tú me has permitido Nunca voy a olvidar este día más mal Gracias que doy ¿Cómo voy a olvidar este día?